Hola. Hola amigos. Bienvenidos al canal. Ya tenemos encima la serie 23, con la novedad de que los desarrolladores del juego están teniendo problemas y nos han dejado una especie de parche en el que no nos tocarán coches, solo podemos aspirar a dinero y ruletas pero ya hablaremos de esto más adelante. Ahora vamos a hacer los trucos publicitarios de las pruebas de habilidad y ya está. Como todos sabemos se trata de hacer señal de peligro, zona de velocidad y trampa de velocidad. A veces nos ponen alguna zona de derrape pero no es este el caso. Si me acompañáis a los lugares de los hechos, hablaremos más detenidamente de qué y con qué se puede hacer cada cosa. Hasta ahora. Ya hemos llegado a la primera prueba que suelo hacer yo siempre y es la de la señal de peligro. En esta ocasión es en Svandy Bay y quieren que saltemos más allá de los 300 metros. Yo usaré un Bonesacker de Hot Wheels. Aconsejado pues si tenéis el Ferrari 599 XX EVO, el Koenigsegajera RS o similares, también podéis pasarla, es que tampoco me he parado a probar muchos más coches nunca en esta prueba que el BONE, el Koenig o el Onigan Ford RS200 EVO. Vayamos a la otra cuando terminemos esta. Gracias. Mi costumbre sigue vigente, ahora estamos en la zona de velocidad 10 en Sudmos. Quieren que superemos los 241 4 kilómetros por hora y bueno, me confié un poco y casi me salgo sin llegar a la meta pero sobró velocidad. El coche elegido no es uno que use normalmente, de hecho, creo que lo he usado en muy contadas ocasiones y hará miles. Es el Maserat TMSI 12 versión Corsa y la verdad es que con un poco de aprender su manejo, parece un buen buen coche. Pero no suframos más, vayamos a la última raudos y veloces porque de eso se trata. Gracias. 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 Pues ya me dejaré de rollos raros y terminaremos por fin con los trucos publicitarios. Haremos la trampa de velocidad en el Puente Norte. Esta gente quiere que superemos los 289.7 kilómetros. kilómetros por hora. En esta ocasión y, haciendo gala de mi recién estrenado y esquelético traje de faena nocturno, usaré mi coche de gala en la mayoría de las ocasiones. Un coche bueno y barato, lo de bonito no sé, a mí no me gusta mucho su forma pero eso es a gusto del consumidor y con lo bonito no se come. Pues ya está, no hay gran problema en esta prueba con este coche. S. Aludetes. Gracias.